Bien, entonces, vamos a mostrar cómo utilizar GitHub. En este caso vamos a suponer que estamos en el rol de creador del proyecto. Estamos en el rol de creador del proyecto. Entonces supongamos que estoy en NetBeans, y voy a crear mi nuevo proyecto. Empezamos con el grupo Nuestro Trabajo. El archivo, nuevo, como ustedes saben, el nombre del proyecto, por ejemplo, que se llame Proyecto Final Grupo 99. Imagínate 99 grupos para corregir. Finalizar. Bien, acá tenemos nuestro proyecto. Supongamos que empieza así, yo digo, bueno, pero ya quiero subirlo al repositorio. Fíjense, lo primero que tengo que saber es en dónde está mi proyecto guardado. Bien, entonces, si sé que mi proyecto, a ver si yo me acerco acá al proyecto, sin necesidad, vamos a hacer un solo clic, fíjense que ahí me dice que el proyecto, en mi caso, se encuentra en la carpeta Documents. Alcanzaron a ver, en Documents, NetBeans Project, y se llama Proyecto Final Grupo 99. Yo quiero crear un repositorio en GitHub para ese proyecto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Abro GitHub, desktop, voy a File, y digo que voy a agregar un repositorio local. Me pide la ruta de ese repositorio. Voy a elegir. Estaban Documentos, NetBeans Project, y era este. Proyecto Final Grupo 99. Selecciono. Me dice que en GitHub, en la nube, no está ese repositorio. Entonces le digo que lo cree. Digo, crea el repositorio. Cuando lo va a crear, puedo ponerle si quiere una descripción. Profe, disculpe, ¿no puede poner la pantalla un poquito más grande? Sacabo las cámaras, o hace dos clics en la pantalla y se te va a agrandar. No, no se me agranda. Bueno, no importa. Sacá las cámaras. A ver, yo apago la cámara, hago así, ahí seguramente... Bien, entonces, una vez que tienen el nombre del repositorio, no tengo más que decirle crear repositorio. ¿Ok? Ahora bien, fíjense que, ni bien le dije crear repositorio, GitHub me dice que el repositorio corriente, el repositorio actual, en el que estoy parado en este momento, es este. ¿Sí? Y que estoy parado en el hilo principal de ese proyecto. Y eso es importante, en la rama principal. Siempre en la rama principal. Ahora, lo que voy a hacer es hacer un primer commit. Es decir, subir todo este proyecto a GitHub. Entonces, en el commit, acá le pongo un título. ¿Sí? El título va a ser creación del proyecto. Y puedo esplayarme con una explicación acá en descripción. ¿Sí? Proyecto del grupo 99. Bien. Una vez que tengo lo del commit, fíjense que acá, como voy a crear la primera vez, le voy a decir publicar. ¿Sí? Publicar repositorio. Cuando voy a publicar repositorio, ¿Sí? Esto es muy importante. El repositorio se va a publicar en GitHub.com. ¿Sí? Ese es el sitio. Y acá tengo la posibilidad de marcarlo como privado. ¿Sí? De marcarlo como privado. Si lo marco como privado, ¿Sí? Nosotros los profes no lo vamos a poder corregir a menos que ustedes nos agreguen como colaboradores. ¿Ok? Si lo dejo como público, lo vamos a poder ver. O sea, no podemos modificarlo, pero lo vamos a poder ver. Pero así como lo podemos ver nosotros, lo puede ver todo el mundo. ¿Estamos? Entonces, si ustedes lo marcan como privado, después preguntan qué profe es el que va a chequear su grupo y lo agregan como colaborador. ¿Sí? Yo lo voy a marcar como privado. Voy a decirle Publicar repositorio. ¿Está? Y ahí subió. Es decir, que si yo me voy a la web, me voy a Github, me voy a mis repositorios o a sus repositorios, no es esta la cuenta, abro con la cuenta, Entonces, para chequear, me voy a Github, a la web, y fíjense que si ustedes van a su usuario, sus repositorios, ahí figuran los repositorios de ustedes, ordenados del último repositorio, del más nuevo al más viejo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Fíjense que acá tengo el proyecto final, grupo 99, si hago clic, tengo todo el proyecto de Java, ¿no? En la carpeta Source, ¿sí? Están mis clases Java, mis paquetes y mis clases Java. De acá lo único que tengo es esto. ¿Sí? Perfecto. Ahora, vamos a ver qué debería hacer la persona, ¿sí? Mi colaboradora. Lo primero que tengo que hacer yo, como creador del proyecto, es agregar a un colaborador. ¿Sí? Entonces, parado en mi proyecto, lo primero que voy a hacer es ir a Setting, fíjense que estoy en la web, ¿sí? Y voy a colaboradores. En colaboradores, ¿sí? Lo que voy a hacer es agregar gente y tengo que tener el mail o el nombre de usuario de la persona que voy a agregar como colaborador. Entonces, le voy a pedir, por favor, a uno de ustedes. Tiene razón Tamara, no está... Entonces, supongamos que quiero agregar a un compañero como colaborador. Bueno, pongo el mail, ¿sí? Una vez que tengo el mail, lo agrego como colaborador. ¿Sí? Entonces, acá está invitado Jorge Petrica a participar de este proyecto, ¿sí? Y fíjense que queda invitación pendiente. ¿Qué significa que a él le ha llegado un mail, ¿sí? En donde le llega la invitación para trabajar como colaborador en mi proyecto. Fíjense que el proyecto que hemos creado es un proyecto vacío, el creador creó el proyecto vacío, agregó colaboradores, y lo primero que tienen que hacer los colaboradores es lo siguiente, abrir su mail o GitHub y aceptar la invitación. En el mail te tiene que haber llegado la invitación. No sé si acá te pone notificación o en la campanita. Allá arriba, mira, tenés la notificación. Acá te dice quién te agrega, ¿sí? Confirmalo. ¿Aceptás la invitación? Perfecto. Bien. Perfecto. Ahora, una vez que él aceptó la invitación, miren lo que tiene que hacer él. Va a ir al proyecto que le compartieron, vieron que él está viendo en este momento la carpeta del proyecto que le están compartiendo, hace un clic en Code, se copia la URL del proyecto e inmediatamente se va a GitHub Desktop. En GitHub Desktop va a ir a File, después podés volver a tu proyecto, va a ir a File, Clonar Repositorio, en este caso tenemos la URL, entonces podés ir ahí a URL, pegás la URL y él te dice que a ese proyecto lo va a poner en tu computadora, en Document, pero dentro de una carpeta GitHub, ¿sí? Con el mismo nombre. Clonar Fijaros que está descargando el proyecto, ¿sí? Y ahora su proyecto actual es este, ¿sí? No hay ningún cambio, entonces ese trabajo lo hacen cada uno de los colaboradores, ¿ok? Si mi grupo son cuatro personas, uno creó, los demás clonan, ¿sí? Ahora, supongamos que Jorge abrió su proyecto, va a ir a File, Open, abre el proyecto que acaba de clonar, desde NetBean, desde NetBean, el NetBean abre su proyecto, el que acaba de clonar, Open Project, fíjate que en la carpeta GitHub tenés ese proyecto final, ¿ok? En estos primeros pasos que estamos haciendo con GitHub, ¿sí? En estos primeros pasos que estamos haciendo con GitHub, es conveniente que cada miembro del equipo trabaje en clases separadas, ¿sí? Si uno trabaja en la clase alumno data, el otro trabaja en la clase materia data, si uno trabaja en la vista inscripción, que el otro trabaja en la vista alumno, es importante que se repartan las tareas y no trabajen todos sobre lo mismo, ¿sí? Porque si no, no van a terminar más. Entonces, abran la carpeta del proyecto, el paquete, y supongamos que Jorge va a agregar una nueva clase al proyecto, ¿sí? Él va a hacer un cambio, agregate al proyecto una nueva clase, ahí, hacer el clic secundario a tu paquete, y agregate, es decir, mi proyecto tiene ahora la clase, no sé, auto, él agregó la clase auto, por poner algo, y trabajó con la clase auto, hizo sus atributos, y completó todo lo de auto, ¿sí? Fíjense que me está avisando estos archivitos, esos iconitos celestes que se ven ahí como bolsitos, está indicando que este proyecto está sincronizado con GitHub, ¿ok? Bien, entonces, él hizo todo el cambio que tuvo que hacer, y fíjense ahora cómo lo sube, él lo que hace es, cuando se va a GitHub Desktop, fíjense que figuran los cambios que él ha hecho, ¿sí? Figuran los cambios que ha hecho, entonces, ¿qué tiene que hacer él? Un commit, vuelta la burra al trigo, le pone un título al commit, en este caso, un título representativo, qué sé yo, agregue clase auto con él, que es lo que vos hiciste, en realidad lo que vos hiciste fue la clase auto, y podés explicar qué hiciste, ¿sí? ¿Para qué? Para que vos sepas con el tiempo qué se hizo y cuándo se hizo y tus miembros sepan en qué colaboraste. Hacemos commit primero, commit y luego un push para subirlo. Recién cuando hacen push, esos cambios se van a ver en la web, ¿sí? Fíjense que siempre se hace en la rama principal, ¿ok? Fíjense que si él va a la web y abre la carpeta de su proyecto, ahora va a tener además de la clase que tenía originalmente, su clase auto y fíjense que acá dice el título del commit ¿ok? y tienen ¿hace cuánto tiempo lo hizo? ¿Qué tienen que hacer los demás miembros del equipo? ¿Qué tienen que hacer ahora los demás miembros del equipo cuando uno de ellos hizo un commit? Avisarles a los demás que hay cambios, ¿sí? Por eso es importante la comunicación entre los miembros del equipo. Entonces, ahora, deja de compartir Jorge y voy a compartir yo. Jorge acabó de hacer un commit y me avisa a mí que él hizo un commit. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En mi GitHub de stock abro mi GitHub de stock y lo que debería hacer es un es un pool. Fíjense que me dice acá, cuando abrí GitHub de stock que no hay ningún cambio. ¿Ven? quiere decir refresca. Ah, hubo un cambio. Me dice, tenés que hacer un pool. Es decir, tengo que descargar algo nuevo que se subió al repositorio a nivel local. Si yo voy a mi NetBeans, yo estoy desactualizado con respecto a Jorge. Fíjense que en mi proyecto tengo lo original. Ahora, para que me vengan los cambios, estando en GitHub de stock, voy a hacer el pool. Esto descarga los cambios y yo voy a mi proyecto. Fíjense que inmediatamente acá en el Lean tengo la clase auto con lo que puso Jorge. Ah, bueno, entonces yo ahora hago mi trabajo. Yo en paralelo podría haber estado haciendo esto también, creando la clase moto. Estoy original con los nombres. Moto. Bueno, hice sus atributos, todos construí moto, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a GitHub de stock, voy a hacer el commit, creación, o agregué la clase moto, lo que sea, algo que me sirva a mí, como referencia, hago commit primero y luego push. Entonces, inmediatamente, mensajito a todo mi grupo, chicos, acabo de hacer un commit, y ¿qué hacen todos los miembros del equipo? Lo que va a hacer Jorge ahora, comparta Jorge, por favor. los otros miembros del equipo, desde GitHub de stock, es decir, que a la web no es necesario que la tenga abierta, ¿no? Fíjense que acá a Jorge le pasa lo mismo, no le figura ningún cambio, pero yo le acabo de decir que hice un cambio. eso, él actualiza, ¿sí? Y hace el pull. Una vez que hizo el pull, se produjo la descarga, claro, él se puede dar cuenta en NEDBIN, que se agregó a su proyecto automáticamente la clase moto. Fíjense que es un trabajo sincronizado, ¿ok? Es un trabajo sincronizado. La gran contra que tenemos, ¿sí? Que pueden llegar a tener como equipo, es que sus tiempos, ¿sí? Que no todos tienen los mismos tiempos, entonces tienen compañeros que trabajan, tienen compañeros que a lo mejor están haciendo otra carrera en paralelo, ¿ok? O que los horarios de trabajo son distintos, obviamente, por lo que dije. Entonces, tranquilos, tampoco es a desesperarse, por eso trabajen con plazos, ¿sí? Se reparten las tareas y digan, bueno, mira, de acá a tres días tiene que estar, vos tenés que hacer la clase auto, yo tengo que hacer la clase moto, vos tenés que hacer la clase bicicleta, ¿sí? Pero de acá a tres días tiene que estar todo eso hecho, ¿sí? Si tienen algún problema, avisen al grupo y nosotros los ayudamos. Esa es la comunicación que tiene que existir, ¿sí? ¿Estamos? Pero es algo que se tiene que trabajar, ¿ok? Recuerden que no todos están acostumbrados o estamos acostumbrados a trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, un poquito cada uno tiene que dar, ¿sí? Un poquito cada uno tiene que dar. Uno, paciencia, el otro compromiso y viceversa, ¿ok? Pero es fundamental la comunicación, ¿sí? No sé, cada uno tiene sus técnicas, cada uno va a usar sus técnicas, se van a comunicar por Zoom, se van a comunicar por WhatsApp, se reúnen personalmente, por ahí puede haber grupos que, como ya no está el tema de la pandemia, se juntan en una casa y se ponen a trabajar, o se juntan de a dos, eso es indistinto. Lo importante es que exista comunicación y que si alguno tiene algún problema, alguna duda, no llega con alguna entrega que se había comprometido, ¿sí? No asuma que los compañeros van a saber y lo van a resolver ellos, ¿sí? Porque tus compañeros van a estar esperando que vos avises, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, nada, si ustedes ven que no van a poder, le avisan a su equipo, su equipo no lo va a echar por el hecho de que avisen, pero es importante que avisen, mira, no puedo, no sé, se me quebró la pata, o tengo que trabajar, o justo en el laburo me dieron más horas y la verdad que no puedo, pero siempre tienen que dar una explicación, ¿estamos? Siempre tienen que dar una explicación. Porque así como te pasó a vos hoy eso, el día de mañana le puede pasar a otro compañero, entonces, vos lo ayudas, es así, es un ida y vuelta. ¿Ok? ¿Ok? Pero, a ver, escuchen que se les vienen tiempos oscuros. Ya la semana que viene, si Dios quiere, vamos a trabajar con respecto a las vistas de este, pero ya se van a activar los trabajos prácticos finales. ¿Sí? Como les decía, ¿se acuerdan que les comentaba también el martes que ya van a tener que trabajar con los dos proyectos al mismo tiempo? ¿Ok? No es imposible, no es imposible, pero bueno, van a tener que organizarse. En los tiempos que tengan libres, avanzar lo más que puedan. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó claro esto de GitHub, TestTalk? ¿Alguien terminó todo el inscripción data? Sí, ya el grupo 2, por ejemplo. ¿El grupo 2? Nosotros también, grupo 4. ¿Qué otro grupo? Grupo 4. Nosotros también, en el grupo 1. El grupo 1, bien. ¿Qué grupos no han terminado inscripción data? A ver, mira, Jorge, ¿querés compartir y damos un vistazo a ver cómo te quedó lo de inscripción data? De paso, ¿lo ven los chicos que no estuvieron? Ah, bueno, ahí lo tiene Tamara, que quería saber mejor. Quería saber quiénes no habían terminado inscripción data. Y aparte, estamos grabando doble. Está grabando la profe Cris y grabando yo, así que... Estamos dando azul. Yo no quiero grabar. ¿Estoy grabando? Estamos grabando. No, no estoy grabando. Ah, no, no. No, porque como estás como... Ah, bien, bien. No estoy grabando, entonces. Profe, una consulta. ¿Se descarga cualquier cambio, ya sea en un método, en unas cosas chiquitas, todo se... Tal cual. Tal cual. Pero, a ver, supongamos que vos tenés que hacer varias cosas, ¿no es cierto? Vos decís, bueno, hoy, en tres horas, tengo que hacer varias cosas. Hacés todo lo que tenés que hacer y haces el commit. ¿Sí? Pero asegúrate, en estos primeros pasos, ¿sí? Como recién están empezando a usar GitHub, que las cosas que tengas que tocar vos, las clases que tengas que tocar vos, no las esté usando otro compañero. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Si bien se puede, pero bueno, por ahora, manejenlo así, cada uno con una clase distinta. ¿Ok? Bien, ahí tenemos a Jorge que está compartiendo la inscripción data. ¿Sí? Fíjense que inscripción data debería tener los métodos. Habíamos quedado el método inscribir o guardar inscripción, ¿sí? ¿Cómo le llamen? ¿Está? Que recibe una inscripción y este método hace un insert en la tabla inscripción. ¿Sí? Ahí ustedes ya saben cómo construir. Debería tener el método obtener cursadas que me devuelva todas las inscripciones. ¿Sí? Todas las inscripciones. Fíjense que lo que hace este método simplemente es hacer un select de cursada. Lo complejo de este método es que ustedes en la tabla cursada ¿sí? Acá, Jorge, tu tabla se llama cursada o inscripción? Incripción. La base de datos. Ah. Entonces, no, no. En donde tenés, Jorge, ahí puede tener cualquier nombre, no hay problema la variable. En donde tenés que tener cuidado es en los selects, ¿sí? Que las tablas, las operaciones, las sentencias SQL que mandás a la base de datos sean a las tablas que vos tenés. ¿Sí? Yo les pasé por el chat un ejemplo de la tabla de la clase inscripción data que les dije, tengan cuidado, no la usen tal cual porque los nombres de las tablas de ustedes son diferentes, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Bien, entonces básicamente lo que hace este obtener cursadas es obtener todas las inscripciones, ¿sí? Fíjense que hace un select de todos los campos de la tabla de inscripción. En inscripción ustedes tienen los campos solamente ID de inscripción, el ID del alumno, el ID de la materia, pero no tienen el alumno, no tienen la materia, tienen solamente los ID en la tabla. Es más, ese campo ID no se llama ID, se llama ID de inscripción me parece, en la tabla. Exactamente. Después haces el chequeo, ¿se entiende que? Claro. Por eso te digo, Jorge, chequeen después esto, ¿eh? Ojo. ¿Tiene que tomar un código hecho por vos, Luis? Claro, yo se los pasé la clase pasada y les dije lo que explicamos. Ah, bueno, entonces si se los pasaste a ellos se los podrías haber pasado a Tamara. Claro, porque lo pasé por el chat de acá, ¿sí? Y yo después te explico bien todo cómo es el asunto. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Cuando él recupera una inscripción, ¿sí? Recupera el ID del alumno y el ID de la materia. Entonces, él quiere construir un alumno y una materia para seteárselo a la clase de inscripción, al objeto de inscripción. Entonces, lo que hace es, en base al ID del alumno que recupera de la base de datos, busca ese alumno usando el alumno data, y entonces lo que hace es, una vez que tiene el alumno que tiene ese ID, se lo setea al objeto de inscripción. ¿sí? Exactamente. Luego, lo que hace es, lo mismo con la materia, ¿sí? En base al ID de la materia, busca, en base al ID de la materia, la materia, valiéndose de, valiéndose de materia data, y cuando obtiene la materia, se la setea a la inscripción. Una vez que tiene la inscripción, también le setea la nota, lo agrega a la lista de cursadas que tiene que devolver, a la lista de inscripciones que tiene que devolver, ¿sí? Fíjense que estos métodos, buscar alumno y buscar materia, los tiene él en la clase, por favor, un poquito más abajo, el obtener alumnos, y el buscar alumno y buscar materia, más abajo, acá. Fíjense que esos métodos los agregamos acá, ¿para qué? valiéndose de alumno data, recibiendo el ID del alumno, lo busque. ¿Se acuerdan que en alumno data tienen el método buscar alumno por ID? ¿Sí? Y el buscar materia, que recibe el ID de la materia, se vale de materia data, para que, en base al ID que me pasan por parámetro, obtener la materia y devolverla. ¿Sí? ¿Estamos? Recuerden que ustedes para armar un objeto de tipo inscripción necesitan el alumno que está inscrito y necesitan reconstruir el objeto materia a la que está inscrito ese alumno. ¿Sí? Bien, otros métodos que deberían tener, un poquito para arriba, Jorge, perdón, que te moleste, ¿Sí? Aparte de agregar inscripción, aparte de, como vimos recién, obtener inscripciones, ¿Sí? Deberíamos tener métodos que nos permitan, dado un alumno, o dado el ID de un alumno, obtener las materias en las que está inscrito. ¿Sí? Obtener las materias en las que está inscrito. Este te da las inscripciones, perdón, este método te da las inscripciones en base a un alumno. Me pasa un alumno y me devuelve las inscripciones ¿Sí? En las que en las que participa ese alumno. Otro método que debería tener, vamos más abajo, es el, dado un alumno, dado el ID de un alumno, obtener las materias en las que está inscrito solamente. ¿Sí? Fíjense, acá está la consulta, que lo que hace es, me devuelve de la tabla materias solamente aquellas ¿Sí? En las que el alumno está inscrito. ¿Sí? Fíjense que hace un join entre inscripción y materia. ¿Sí? Y las materias que devuelve son las que participan en una relación en inscripción para ese alumno. ¿Sí? Y luego tienen el método obtener materias no cursadas, ¿Sí? Que justamente hace lo contrario de lo anterior, que está en la línea 148, que, recibiendo el ID del alumno, lo que me devuelve son las materias en las que no está inscrito. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá la consulta lo que hace es, en este paréntesis, obtiene las materias en donde está inscrito el alumno. ¿Ven? Obtiene los ID de las materias en donde está inscrito el alumno. Las materias en las que no está inscrito son las que están en la tabla materias, ¿Sí? En donde el ID de esa materia no participa ¿Sí? En ninguna inscripción. ¿Sí? Fíjense que se valen del NOT IN para tomar del conjunto materias aquellas que no estén en el conjunto de las inscripciones. ¿Sí? Esto es importante, después lo vamos a hablar. Después del borrar inscripción, fíjense que optamos por el borrar inscripción de esta manera. Nosotros podemos identificar en la línea 174, podemos identificar que a una inscripción dentro del grupo de inscripciones con el alumno y la materia en la que está inscrito. Si a mí me dan el ID de un alumno y me dan el ID de la materia, yo puedo encontrar en la tabla inscripciones a una inscripción en particular, ¿No? Entonces el borrar inscripción lo que va a hacer es recibe el ID del alumno, el ID de la materia, ¿Sí? Recibe el ID del alumno y el ID de la materia y en base a eso hace un delete. En lugar de hacer un update, ¿Sí? Acá vamos a hacer un borrado físico, ¿Sí? Vamos a borrar directamente de la tabla inscripción la fila que cumpla con esa condición en donde el ID del alumno sea el que me pasan por parámetro y el ID de la materia el que me pasan por parámetro, ¿Ok? Fíjense que la la acción que enviamos a la base de datos es un delete, ¿Sí? Y debería tener un método actualizar nota o cambiar nota porque de una inscripción que puedo llegar a cambiar y la nota. Entonces el actualizar nota lo que hace es lo mismo, en base al alumno, en base a la materia recibe la nota. ¿Sí? Entonces lo que hace es un update. Actualiza de la tabla de inscripción la nota. ¿En dónde suceda qué cosa? Y bueno, que el ID del alumno sea el que me pasan por parámetro y el ID de la materia sea el que me pasan por parámetro. ¿Sí? Eso es importante. ¿Ok? Entonces, haciendo un repasito, mirá, achica todos los métodos por favor Jorge, para que se vean en resumen, estos métodos están armados en función a las vistas, es decir, que a estos métodos cuando veamos las vistas los van a usar seguramente. Fíjense los métodos que han quedado. ¿Sí? Exactamente. El método inscribir, el método obtener inscripciones, el método obtener inscripciones por alumno, el primero, el de la línea 52 te devuelve todas las inscripciones, el otro te devuelve solamente las de un alumno en particular. Los métodos auxiliares que pusimos acá para usarlos acá adentro, buscar alumno y buscar materia, el obtener materias cursadas, el obtener materias no cursadas, el borrar una inscripción, fíjense que recibe el ID del alumno y la ID de la materia, y el actualizar nota. ¿Sí? Eso deberían ser como mínimo los métodos que deberíamos tener ¿Sí? En en nuestra en nuestro proyecto. Ahí pasé por el chat. el listado de alumnos que cursan esa materia no está ahí, pero no sé si lo necesitamos. Pero dado una materia el listado de alumnos. Sí, lo pueden sacar dada una materia los alumnos. Los alumnos que la cursan. Ah, está en materia data. O sea, el listado de alumnos. Ah, obtener materias cursadas. Claro, sería modificar alguno de esos para que el listado de alumnos dado una materia. Sería obtener materias cursadas podríamos decir obtener alumnos que cursan. Exacto. Podría ser algo parecido, claro. a Chicaí, Jorge. Podría ser algo parecido a... Y en vez de lo... Acá. De las materias alumnos. Pero fíjate en esto, que este, fíjate que te devuelve, dado un alumno, te devuelve las materias en las que está inscrito. ¿Por qué? Desplegá ese método. Te devuelve las inscripciones, pero la inscripción lleva consigo la materia. ¿Ves? Entonces, ese mismo método pueden usar para obtener, dado un alumno, las materias en las que está inscrito. Claro, podrían usar el mismo del listado de materias, nada más que cambiar la consulta y retornar a los alumnos. Al revés. El otro, claro, dado un alumno, dada una materia a los alumnos. Hay que cambiarle muy poquito, ese que retorna el listado de materias, hay que cambiarle la consulta y el listado que retorna en vez de que sea de materias, sea de alumnos. O sea, es muy poquito. Acá, que dice que en la línea 124, claro, al revés, podrías necesitar, yo no me acuerdo de la lista, pero podría necesitar que, dado una materia, dado al revés, dado una materia, que me devuelva a los alumnos. ¿Podría agregar ese método? Claro, ese método es eso. Que dado un alumno, devuelva, perdón, que dado una materia, devuelva a los alumnos, al revés. Entonces, cambiaría la consulta acá, pero en lugar de trabajar con materia, trabajaría con alumnos. Sería el obtener alumnos por materia. podría agregar un método, obtener alumnos por materia. Bueno, hagan una cosa, agréguenlo a ese método, háganlo entre todos, ¿sí? y lo pasan al método nada más por el chat. Algo que quiero explicarles y aclararles es, es importante que cuando entreguen esto en el main, a ver, Jorge, por favor, te mando al frente, Jorge. en el main, en el main, hagan todas las pruebas, exactamente, agregan alumnos, agregan mate, hacen todas las pruebas con alumnos, hacen todas las pruebas con materias, hagan todas las pruebas, perdón, con las inscripciones, prueben todos los métodos de inscripción data, prueben todos los métodos de alumno data y todos los métodos de materia data, ¿ok? Tienen que estar todas las pruebas acá, ¿sí? Entonces, eso les va a dar una pauta de si todo está funcionando correctamente, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una cosa, ¿quieren construir entre todos el método S en inscripción data? ¿Quedado un alumno devuelva las materias? ¿Cómo pueden hacerlo modificando el que acaba de mencionar Luis? Justamente, que retorna el listado de materias, que retorna el listado de alumnos. No hay muchas cosas para modificarle. Claro, pero a ver, andate a alumnos a inscripción data, ¿sí? Entonces, la idea es agregar un método más, perdón, agregar un método más, ya les digo, agregar un método más, que, en este caso, pasando el ID, pero que sea el ID de la materia, supongamos que acá lo que recibimos es el ID de la materia, nos devuelva, en lugar de las materias, nos devuelva los alumnos que cursan esa materia, que lo que devuelva acá sean los alumnos sean los alumnos, que cursan esa materia, que lo que nos devuelva ahí sean los alumnos que cursan esa materia. Ya podrían agregar un método más, pasado en este, que recibiendo el ID de la materia, nos devuelva a los alumnos que cursan esa materia. A ver, entre todos, lo arman, nosotros les damos ahí 15 minutos, participen entre ustedes. No es VOID, retorna un listado de alumnos. Bueno, nosotros no participamos, que se ayuden ellos. Porque ahí está poniendo VOID, entonces... Ahí, que se ayuden entre todos. A ver. No, no, fíjate el listado de materias y cómo lo retorna. Fíjate allá arriba cómo retorna el listado de materias. Apagamos el micrófono. Jorjito, confialo, pegalo abajo, así se te hace más fácil para comparar. A ver, subí. Ah, una lista. Ese, borratelo. ¿Dónde está? Acá está. Ah, pensé que ibas a modificar el otro. Ah, dale. Claro, yo pensé lo mismo. Yo hago lo que ustedes me dicen. Yo soy pizarra. Modificar en el título primero, el título del método. Obtener alumnos por materia en vez de obtener cursada. ¿Nest? Y ahí en lo que devuelve es una, en vez de inscripción, es una lista de alumnos. Y ahí en el int es int id materia. por la San Carver de acá, mira. Eso. Y si hay, ahí, es de alumnos. Yo soy pizarra. Sí. ¿Eh? Yo soy pizarra. Pórele la S de alumnos. Después ahí, el, no sé cómo le vas a poner, si lo vas a dejar así en los parámetros, si le vas a poner la id materia, o, o lo vas a dejar así como id, nada más. Ahí está. Yo se lo suelo cambiar porque después se te hace más fácil saber qué criterio hay tantos id y tantas cosas. Seguro. Bueno, cambiarle la, la, la sentencia SQL. La consulta. Con materias, o materia, no sé cómo se llama el razón, materia. Y de materia. Exacto. Sácale el id a los, ahí. ¿Dónde? 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 Acá lo vas a tener que cambiar en el set? Exacto. ¿Dónde? 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 Acá, fíjate en el while, que es materia, one, new materia, no inscripción. Exacto. Y arriba lo mismo. porque te falta en la línea 222 tienes inscripción inscripción tiene que ser materia a materia ahí está creo que es por el constructor a ver qué error te tiene en materia te falta crear la variable no sé, ahí la tiene a ver, fíjate qué error te tira no, es que eso ahí está fíjate el error fíjate el error mirá, me parece que estás definiendo claro C, T, D de inscripción C, T, D de materia ahí está ahí está ahora sí entre paréntesis y D de materia result set get in y D de materia línea 226 voy ah, está modificando todos esos primero está bien es lo mismo en realidad donde la línea acá es del alumno no materia punto acá set qué y le pusiste doble A a la alumna Obtener alumnos por materias. Una acotación sin ayudar. Para saber si esto es así, si la sentencia es esa, lo podrían probar primero en MySQL. Fíjense que me dan un ID de materia y lo que me devuelve son los alumnos. Eso lo pueden probar en MySQL. Siempre antes de armar la consulta y ponerse con el código, prueben cómo sería la sentencia de MySQL y una vez que la tienen, con la sintaxis de MySQL, la prueban acá. Sí. 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 no hay que hacer un no hay que hacer un match no, sí andate a diseñador y fíjate cómo haces para sacarlo fíjate cómo está por ID alumno sí, me parece que sí, ¿no? pero acá me confundí ya voy a pasar el ID materia claro, para que me dé un ID alumno ¿sí? no no, pará, me confundo un momento o sea, yo, el resultado tiene que ser el ID alumno sí, eso seguro ¿sí? eso seguro cuando decís Excel ahí le pedís ID alumno claro sí bueno, ahí en el Excel tenés que decir escuchen ajá a ver alumno sí claro piensen con uy, ¿qué pasó? piensen con miren con atención ¿sí? sí yo necesito que dada una materia me devuelva a los alumnos que están inscritos en ella ¿no es cierto? sí ¿en dónde tengo la información esa? ¿qué alumno está inscrito en qué materia? en inscripción ah bien entonces acá tengo información acerca de qué alumnos está inscrito en qué materia perfecto ahora yo lo que voy a conocer ¿qué dato es? el ID de materia lo que voy a conocer es el ID de materia perfecto y lo que necesito devolver es qué cosa el ID de alumno los datos del alumno entonces tenemos que trabajar sobre inscripción escuche y lo que tengo que devolver no es el ID del alumno son los alumnos todos los datos de alumnos ¿sí? o sea entonces sería seleccioname apellido nombre fecha no sé si lo quieren devolver así todos los datos devolvete todos los datos si querés tenés que poner todo eso dentro del CL ¿sí? donde después from inscripción y materia ¿sí? donde ¿inscripción y materia? ¿con qué tabla? fíjate que la materia inscripción y alumno ah estas dos son las que tengo que reunir y bueno y después hacemos el join o sea donde el ID de materia sea igual a tanto no ¿y cómo ¿cómo juntas estas dos? ¿a través de qué campos? ¿a través de la ID alumna ¿qué tienen en común la tabla alumnos y la tabla inscripción? y clave primaria y clave foránea clave primaria de alumno ¿sí? si tengo que reunir las tablas las reúno a través de clave primaria de uno clave foránea en la otra ¿no? y después sí la condición de que la materia sea tal ¿entamos? está bien ah está bien entonces sería poner cele nombre apellido todos los campos que tienen apellido bueno ¿no? ¿tenía? sí y activo sí exacto pero activo no te no te no te no te estaría haciendo falta porque si estás inscrito en una materia bueno pero él necesita después con estos datos armar un alumno todo lo que sea un alumno inclusive hasta el ID ¿sí? ¿listo? todo lo que forme un alumno inclusive hasta su propio ID le falta el ID le falta el ID entonces ¿sí? si tiene que devolver alumnos todo lo que forme un alumno exactamente inscripción ahí Maxi viste que vos decís un asterisco pero como va a juntar dos tablas el asterisco involucraría los campos tanto de inscripción como a los campos de alumno ¿se entiende Maxi? por eso no ponemos el asterisco porque está reuniendo dos tablas y el asterisco representaría los campos tanto de una tabla como de la otra que está reuniendo entonces antes que sigan perdón que me meta ¿vieron que ustedes reúnen dos tablas? entonces lo primero que tengo que hacer en el web es unirlas es decir por sus campos en común algo que había hecho creo que Carolina en la clase pasada ¿se acuerdan que ponía? querer ponerle alias a las tablas así es mucho más fácil inscripción ponle inscripción i y alumno a ahí está a ver ponerle donde i punto id de alumno exacto igual a punto a i de alumno exacto oh yeah está y y donde el id materia es igual y pone una materia cualquiera no sé ¿te acordás algún id? no copiate eso para no perderlo cuando te vayas a otra tabla no se lo veía en el prof no se lo veía en el prof bueno el id materia sea uno tres fíjate en inscripción fíjate en inscripción que 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 participan a ver fíjate que tenés inscriptos por ejemplo en la materia uno tenés inscriptos dos alumnos en la materia uno tenés inscritos dos alumnos a ver entonces donde el id de materia sea uno tendría que aparecer el alumno cinco y el alumno seis podés estar parado en cualquier tabla para hacer el SQL no es necesario a ver se va uno bueno ahí vas a tener va a dar un error a ver si te das cuenta cuál es el error cuando lo ejecutes ideal humo está mal escrito inmuno lo mismo vas a tener un error pero no vamos ejecutalo de nuevo para que te des cuenta punto y coma no eso no pero sí fíjate abajo el error que te dio en la lista que vos estás proyectando es ambigua porque vos tenés el campo id de alumno en qué tabla lo tenés tanto en inscripción como en alumno entonces acá te dice qué id de alumno querés mostrar el de la tabla inscripción o el de la tabla alumno cualquiera pero tenés que cualificarlo y cómo se hace poner alumno punto id a punto en el select en el select en el select ahí a punto ves que vos tenés el id del alumno tanto en inscripción tenés el id del alumno tanto en inscripción como en alumno sí sí entonces como ese campo tiene el mismo nombre en las dos tablas lo cualificás con el nombre con alguna de las dos tablas claro y no sabes cuál cuál claro dices ambigua si querés copiate todo por las dudas arriba fíjate ahí ves que obtuviste obtuviste los alumnos obtuviste los alumnos que están inscriptos en la materia uno en este caso entonces vos ya ahora sabés cuál es la sentencia ahora sí te podés ir a NetBeam y ahora la copiamos por ahí parate después ahí enter y te lo bajas ahí está cuál es el campo dinámico acá cuál es el dato porque ahí siempre te va a tirar los inscritos en la materia en la materia uno por ahí tenés que decir en cualquier materia siempre te tira los que están inscritos en la materia uno sí es igual al signo de pregunta el signo de pregunta entonces ahora sí tiene sentido andate para la izquierda profe ¿dónde ponen ustedes las barritas estas del Zoom? no sé qué poner bueno sí es súper molesta por eso por ahí me tildo porque estoy buscando donde miércoles meto la barra y ustedes siguen preguntando por el chat y yo digo esto siguen preguntando y yo no encuentro las barras bloqueado no se ve el chat bien entonces por eso tiene sentido la línea hora 221 que le estás diciendo que el parámetro dinámico es el ID que te pasan por parámetro ¿ok? sí entonces lo que te va a devolver cuando vos hagas el Execute Query lo que te va a devolver el Execute Query no va a ser una materia va a ser un alumno directamente un alumno ¿sí? a vos te interesa reconstruir el alumno fíjate que no viene el ID de la materia en el Select no viene el ID de la materia en el Select viene el ID del alumno el nombre el apellido la fecha de nacimiento y el activo está bien lo que tenías recién Jorge eso está bien lo que te quiero decir claro es acá cuando vas recuperando ¿sí? fíjate que vos tenés que armar un alumno tenés materia y tenés una llamada al constructor de materia claro si es un alumno un alumno exacto borrate todo lo de ahí borrate todo lo de ahí ahí está bueno ahora y acá es ID de materia en la línea 221 bien cada vez que cada vez que se ejecute cada vez que tengas una vuelta del while tenés un ID de alumno un nombre un apellido una fecha de nacimiento y un activo ¿se entiende? sí estamos de acuerdo entonces ahora lo que tenés que hacer es tomar el primer campo que es el ID del alumno crear un alumno vacío ¿sí? y a ese alumno setearle el ID a ese alumno setearle el nombre el apellido la fecha de nacimiento y el activo a ver cómo lo hace ahí ahora sí yo cierro el micrófono no es PC setstring ¿cuál? ahí lo te dan el igual claro no es el PC setstring para el nombre para el apellido sí para el set date para la fecha de nacimiento y el activo ¿no era así? no no los ayuda en el primer campo los ayuda en el primer campo a ese alumno a ese alumno le voy a setear le voy a setear el ID ¿no? entonces punto set ID a ese alumno le voy a setear el ID lo que vino y la asignada lo que vino de adentro de la consulta del SQL o sea que a través de ese result set le decís borrale borrale eso que te aparece ahí rs punto el ID del alumno ¿qué? ¿un entero? un entero get in eso get in get in ahora acá ¿cómo se llama este campo? fíjate que nombre tiene campo ¿qué campo? ¿qué campo? ¿cómo se llama el campo donde viene en el select? ¿cómo se llama el campo donde viene la ID del alumno? idea alumno entonces entre comillas entre comillas se está poniendo nervios su propio Lucha ID de alumno ¿sí? ¿estamos? o si no quiero poner eso ¿en qué posición viene la ID del alumno? en la posición cero el nombre en la posición uno el apellido en la posición dos ¿está? entonces si no quiero poner ID de alumno pongo el índice ¿sí? por eso el get in estaba sobrecargado te podías poner en un stream el nombre del campo del que querés extraer el dato o el índice ¿sí? entonces lo que estás haciendo acá es a ese alumno en blanco que creaste en la línea 225 le está seteando el ID ¿sí? ¿con qué ID? con el que viene en la consulta como te decía recién ahí Martín claro bueno ahora seteale el alumno el nombre seteale el alumno el apellido la fecha de nacimiento apellido apellido pero va a primer ser está bien ser no no o es get no es get ahora es get string ah está bien claro porque el apellido ya lo tiene no lo tenés entonces lo obtengo nada está bien yo lo que te digo es que al alumno que vos creaste vacío mirá para acá mirá esta parte vos sacás de la base de datos un un apellido ¿sí? entonces esta parte en vez de ser get debe ser set apellido porque vos estás ah perdón sí 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 no sé yo no vi que había escrito set yo decía qué pasó digo sí no me había dado cuenta de la G y la S gracias de nada Jorge ok papá ok ok string no y 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 no es date entre paréntesis date le borras el parse ah lo casteas entonces y cuando terminas después de fecha NAC terminas ese paréntesis le pones tu local date ah gracias y y y a ver fíjate en el foquito fíjate a ver qué te dice creer no no a ver a ver a ver a ver a ver miren por el chat no es algo así del punto value of alumna get fecha sí me parece me parece que era así porque el error salió pero no sé si funciona claro o sea compilar compila después si si te va a decir no está mal cuando estés corriendo claro eh por eso ahí sí que no hay un poquito con rojo pero sí porque ahí el get lo hace en el formato date porque aquí está en la base y lo convierte al local date para el alumno acá en java claro ahí debería andar jorge nos dejaste en la ventana antes de echar no estaríamos viendo el ¿en serio? está minimizado ah lo debo tener que cerrar ahí se ve yo veo solamente la pantalla pero yo veo bien entonces soy yo a ver ahora sí tenés que añadirle al alumno a la lista o no ah sí entonces sería alumno a la materia punto ad claro porque le puse alumno a materia punto ad alumno alumno exacto gracias Lucho y ahora sí cuando hace el return me pongo la lista la lista cruzamos dedo probemos acá a ver si funciona cruzamos dedo y ahora todas las velitas se han despedido ahí no podías no podías no podías no podías ya no no tenías ahí está en una inscripción data tiene que ser tiene que ser tengo que instanciar claro porque no es el el main que yo tenía pero estaba medio saliendo si uno de los chicos se vio algo así parecía extraño digo es que no era mí es y llama al método con el 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 que te marca ya te tenés que importar ahí dice no es el constructor el constructor de inscripción data y acá arriba tengo que ver uno vacío uno vacío este forma pero los vacíos van en el en el modelo van en el modelo claro los vacíos debe ser un error que va y viene como los otros no pero si tiene no tenés el constructor no pero para para vos estabas haciendo un no no de inscripción data tenés que poner la descripción ahí ahí está yo escribo lo que me dicen la hora no ahí está vale y ahora ahora es punto no 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 obtener obtener alumnos por materia no 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 tenés que crear la inscripción con el alumno y las materias antes sí pero no tienes ya el inscriptos lo tenés arriba inscriptos sí ah ok ok tengo el método es de inscripción data no es de inscripción claro sabes lo que le faltaba inscripción data recién el el connection adentro del controlado del constructor en el main en el main le tenés que pasar la conexión para ah sí como acá claro con le tenés que pasar no pero no acá no 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 en inscripción data new encryption data así así no no en un no no that's Ahora sería Id punto Buscar el método ¿Era esa? ¿Cuál buscaba? ¿Una? Una ¿Y ahí después? Ah, le doy dentro de un South para que te lo imprima Bueno, pero haz una cosa ¿Qué te devuelve ese método? ¿Qué te devuelve ese método? Bueno, entonces guardalo Porque es una lista Claro, entonces guardalo en una lista Vamos a hacerlo paso por paso Guardalo en una lista Lo que te devuelve, guardalo en una lista Ah, no, no Claro, adelante List Corchetes De tipo alumno Corchetes acodados De tipo alumno Que se llame, no sé Lista la variable Igual Y subí lo que está abajo Suprimir 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 Perfecto Perfecto Ahora En lista Te quedó la lista De alumnos Que cursan esa materia En la línea de abajo Recorrelo con un for Y mostrá Del alumno El apellido Y la fecha de nacimiento Nada más Por ejemplo De tipo alumno De tipo alumno De tipo alumno ¿De tipo alumno? ¿Con ese mejorado? Claro ¿No? Sí Sí, sí Bien Es de tipo alumno La lista De tipo alumno Te llevamos como un chicharro de un ala Espacio La variable Que usamos para iterar A O el nombre que vos quieras Dos puntos Y el nombre de la colección Perfecto Ahora Entre llaves Mostrás Ahí como decía más o menos Bárbara Con un sout Mostrá Del alumno Yo lo iteré con un while Es lo mismo Si usás un iterador También A Apunto Mostrá el apellido Y mostrá la fecha de nacimiento Abajo En otro sout Apart Ahora mostrá la fecha de nacimiento Supongamos que esos datos Son los que querés Mostrar Y hace una cosa Comentate Todas las líneas Hasta acá Menos la conexión Para que no te lo haga Si no me duplico todo En la base de átrica Claro Más arriba Más arriba Desde la línea 16 Eso Al revés Barra asterisco Ecole Hasta la 43 Eso Entonces solamente haces Shift F6 Shift F6 Y ejecutas eso Ahí está Este trajo todos los apellidos Y las fechas de nacimiento De cada uno No sé Que traje con la barriga Perdón Ves que ahí Estábamos viendo Que te estaba mostrando Los apellidos Y la fecha de nacimiento De cada uno De los alumnos Que cursan esa materia Hace una cosa Copia el método Que tenés en inscripción data Y pasalo por el chat Tienen que ser dos Después vas a tener que revisar Jorge Viste Asegurarte De cómo estás usando Los otros métodos Viste Que seguramente Los sacaste del archivito Que pasé Que la clase Es inscripción Y los campos No me dejes Pasarlo Por WhatsApp Después lo pasás Por WhatsApp web Nada bien Guarda que falta una llave No No me dejes Bueno Lo pasás después Por WhatsApp web Bueno